Buenos días amigos de El Diario TV, nos encontramos en el Centro de Convenciones Ibeles, estamos en un evento que organiza la Secretaría de Economía y que busca encontrar alguna estrategia para desarrollar la economía de la ciudad. Nos acompaña Juan Ubaldo Benavente, Bermúdez, él es el subsecretario de Economía de la ciudad. Juan Ubaldo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué espera la Secretaría de este evento? Bueno, este foro lo estamos desarrollando para que la ciudadanía participe en el desarrollo regional de Ciudad Juárez y lo estamos invitando, estamos montando varias mesas de trabajo, como es la mesa de comercio, de industria, de turismo, de estructura y minería, agroindustria. Y de lo que se trata es de formular un plan de desarrollo, que está programado para que a finales de julio ya lo tengamos terminado y estamos invitando a la ciudadanía para que participe con nosotros aquí en este foro. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes se hicieron ya presentes? Bueno, ya tenemos aquí, de hecho acabamos de empezar, ahorita vamos a iniciar en un momento ya con la inauguración del evento y tenemos gente aquí de la ciudad de Chihuahua también, que nos están apoyando también en las mesas de trabajo. ¿Cuál es la importancia de desarrollar esta consulta, por decirle de alguna manera? Bueno, tenemos la línea del señor gobernador, que también la ciudadanía participe en este tipo de eventos y que participe también, que más bien la ciudadanía es la que sabe cuáles son sus problemáticas o sus inquietudes para lo que es el desarrollo regional. Bueno, el reto es muy grande, ¿no? ¿Qué tan deteriorada está la economía en este momento? Bueno, en este momento pues hemos tenido varias, tenemos varias variantes, ¿verdad? Como hablando de inseguridad, hablando también, querramos o no, a nosotros nos afecta también la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Si a Estados Unidos sufre cierta crisis, también nos pega aquí en la ciudad, que nosotros de cierta manera el turismo que tenemos es el turismo de negocio. Ok, ¿qué es lo que se espera de esta mesa en concreto? Bueno, pues esperamos bastante participación para tener bastantes propuestas y bastantes ponencias por parte de la ciudad. ¿Cómo se depurarán estas propuestas, perdón? Todas estas se van a integrar en un solo foro y haremos una evaluación, ¿verdad? ¿Cómo determinar cuáles son las que se les dará prioridad o cuáles seguir y cuáles no? Bueno, ahí ya va a depender, ¿verdad?, de darle prioridad a las que tengan, obviamente, más impacto en la ciudad. Ok. Y eso ya lo deberíamos nosotros allá en la Secretaría. Bueno, a quien nos acompaña a través del Diario TV, pues le agradecemos mucho estar con nosotros y espere algunas más transmisiones durante el transcurso de la mañana. Muchas gracias. Soy Martín Coronado para Diario TV. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.